¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Por favor no duermas más! Que hoy comienza un nuevo día y sin ti no voy a empezar. ¡Buenos días amiguitos! ¡Hola tía! ¿Cómo estás? ¡Hola Filomena! Veo que estás muy contenta, muy radiante hoy. Lista para estudiar una vez más lo que Jesús dice sobre la creación. Y tú amiguito, ¿estás listo? ¡Ay! Yo creo que todos estamos listos, tía. ¿Cuál es el tema para hoy? Dios hizo la luna. Y el versículo lo encontramos en Salmo 136.7 Al que hizo el sol y la luna, porque su amor es eterno. Salmo 136.7 La Biblia dice que Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. Génesis 1.16 La luz grande es el sol. ¿Cuál crees que es la luz pequeña para alumbrar de noche? Pues la luna, tía. Sí, la luna. En el cuarto día, Dios hizo el sol y la luna. La luna es redonda. Mira, como esta pelota que tengo aquí, Filomena. Aunque algunas veces la vemos de diferente forma. A veces se ve redonda, otras veces como un medio círculo, otras veces muy fina. Mira, te la voy a dibujar. Así, mira. Así se ve bien finita. ¡Ay! Sí, sí. Así la he visto yo. ¿Por qué ocurre eso, tía? La luna no tiene luz propia. Ella refleja la luz del sol. Mira, vamos a alumbrar esta pelota con la lámpara. ¡Oh! El sol solo alumbra la mitad de la luna. Así que en una mitad de la luna es de día y en la otra de noche. ¡Ah! Cuando la luna se ve completa, estamos mirando la mitad de la luna donde es de día. Pero la luna también da vueltas. Por eso no siempre vemos la mitad de la luna en la que es de día. Cada noche podemos ver una parte grande o pequeña de la luna. Dios hizo la luna muy linda y especial. Ay, sí, tía. A mí me encanta la luna. Así cuando Dios la pone grandota, me tapa toda la carota. Claro que no necesita estar muy grandota para tapar tu carita. Así que, Filomena, vamos a cerrar los ojitos para orar. ¡Ay, sí, 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 tía! Vamos a orar. Querido Dios, gracias por crear la luna. En el nombre de Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Amén! No olviden que mañana, si Dios permite, nuevamente estaremos aquí con ustedes y Filomena acompañándonos. ¡Sí! Primero Dios, aquí estaremos. ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Hasta pronto! Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!